¿Qué te apetece a Eurovisión? ¡Es Lucy aquí! ¡Sí, es Lucy aquí, chicas! ¿Estás listo para escucharlo? Lo sabes que es posible ¿Qué puedes ser tú? Nunca hay ningún sueño imposible Pero... Para mí sería una gran ilusión Porque soy fan, me gustaría vivirlo desde dentro Aparte es una gran experiencia Me gustan mucho las cosas internacionales Y eso de estar hablando en inglés con todo Conociendo a gente nueva, internacional Cada uno de un país, te aprendería muchísimo Aparte de que Cantas a miles de personas, millones Y... Sería increíble, ¿no? Para quien no lo sepa, Lucy es sevillana Y esta peluca no es fortuita Porque le flipa el K-Pop Cuéntalo que es el K-Pop Para la gente que no lo sepa El K-Pop es la música pop que se hace en Corea del Sur Entonces allí tienen una industria musical súper potente Y la discográfica entrena Sobre todo a grupos de chicos y chicas Que hacen unas coreografías flipantes Trabajan muchísimo Y aparte las canciones son muy pegadizas Deberías escucharlas si no lo habéis hecho ya ¿Irías a representar a España en Eurovisión con algo K-Pop? ¿Te atreverías? Ay... O sea, mi... Es tu estilo Mi influencia es el K-Pop porque es la música que escucho yo todos los días Entonces algo tendría Y tendría que ser una canción muy pegadiza Y muy visual O sea, habría que meter como un flasmo de un montón de gente bailando Muchos colores, no sé, algo... 150 pantallas, 20 pelucas... Sí, 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 sí Muchos ojitos de peluche volando Sí, para ter... Habría que pensarlo Para terminar, si tuvieras que elegir una de todas las canciones que tienes un triusco para llevar a Eurovisión ¿Cuál sería? Ay, pues la del P-Fighting me ha dicho que te gusta, ¿no? P-Fighting El P-Fighting sería muy guay Para que esté todo el mundo haciendo así Todo el mundo lo hayamos metido en el ejército de Lucy Soldiers Nos cazas un poco para despedirnos Ay, venga Vamos a ello Ay, la del P-Fighting, os vamos a cantar para que... Nos traiga suerte para Eurovisión A ello Streaming in the night, as loud as it can be But it's only my voice and there nobody can hear it Babies, nos vemos por aquí, ¿no? Muchas gracias Un besito